bueno pues de nuevo con vosotros yo voy a enviar ahora en esta ocasión un fandango de lucena al igual que los fandangos de huérvalo hay también más rápido y más lento pues en este caso yo voy a hacer un fandango de lucena más lentito que queda precioso en su estructura voy a empezar con unos arpegios que quedan preciosos preciosos en la estructura del fandango de lucena a ¡Gracias! ¿Lo veis? Es una pieza muy bonita en melodía y no es muy trabajosa, ¿vale? Pues aquí os la dejo y si os gusta, pues hay 72, 19, 29, 22 para pedir los libros o las partituras, ¿vale? Venga, un placer.